¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Losños en los optimizingos de Fabio? Yane, ve... O muchos que ha evolucionado, ¿Habes? ¿R región? ¡Suscríbete! ¡D levar! ¡Dreón! ¡Dreón! ¡Dreón!аго сейчас ¡Dreón! Master! ¡Dreón! ¡Dreón! Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Captan! Si Яφ! Look, still there. There should be no way. There is no way. No way until this green kata. Those green kata, shed some sheep of this nancy area. That's it! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡ Fusion! Sila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos a empezar. Si, este es muy grande y que no hay es existida. ¡Maldita! ¡No hay! ¡Oh, сразу! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sorry for the disturbance ladies and gentlemen. We all forgot to forget about it. We all have to say that our grandfather or brothers. So we all have to say that. Please, go to the house. Are you going to go to the house? Yes. No, we'll talk about Darwande. No, no. So how are you? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cala, chala! ¿Dónde que chala? ¿Dónde que chala? ¡Ey! ¡Ga por la cara! ¡Cala! ¡Ahí! 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 ¡Ahí es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!